Dame todo Dame tus debilidades Las que me gustan más Que me voy a sumergir en toda tu oscuridad Dame, dame tu amor y ya Dame, dame tu corazón Dame, dame, por fin dame tu vida Óyeme Dame, dame tu amor y ya Dame, dame tu corazón Dame, dame, por fin dame tu vida Óyeme Dame todos tus pensamientos Con algunas mentiras Que yo te pueda perdonar Dame tus debilidades Las que me gustan más Que me voy a sumergir en toda tu oscuridad Dame, dame tu amor y ya Dame, dame tu corazón Dame, dame, por fin dame tu vida Óyeme Dame, dame tu amor y ya Dame, dame tu corazón Dame, dame, por fin dame tu vida Óyeme Dame, dame tu corazón Andy, dame tu corazón Dame todo, no resistas mi voz Dame todo ya, no me des más excusas Dame tus debilidades Las que me gustan más Que me doy a sumergir en toda tu oscuridad Dame, dame tu amor y ya Dame, dame tu corazón Dame, dame, por fin dame tu vida Óyeme Dame, dame tu amor y ya Dame, dame tu corazón Dame, dame, por fin dame tu vida Óyeme Dame, dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Dámelo ya, dámelo ya Oh sí Dame, dame, dame tu amor Dímelo ya, dímelo ya Oh sí